Entonces, de este lugar, con el apoyo de toda esta gente, de todos estos chicos, nos vamos directamente hasta Córdoba para ver si estos cine escrupulosos de siempre dan o no la cara para que en este lugar esté o la plata o las herramientas. Vamos para allá. Estamos ya en Villa del Dique, Córdoba. Nos encontramos en la zona donde está instalada la fábrica Roland H. Vamos a hacer el llamado correspondiente para ver si podemos acercarnos a las oficinas y encontrar a los responsables de semejante barbaridad. ¿Roland H? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Con el señor Eliseche? Él habla. Mi nombre es Carlos Quinteros Cáceres. Yo lo llamé hace unos 15, 20 días atrás. No sé si se acuerda. De Valcarce. Por una cortadora de pasto y otras cosas que yo quería comprar para mi emprendimiento de la Quintita, ¿vio? Pero acá lo tengo. Valcarce. Exacto. Mire, yo vine acá a Córdoba. Estoy en Capital por unos trámites, ¿vio? Y yo quería saber si estoy muy lejos de ahí para ir a ver la cortadora. Estamos más o menos a unos 100 kilómetros. Nosotros estamos sí acá hasta las 6 de la tarde, Carlos. ¿Continuado o paran para comer? Algo así. Para comer, pero comemos acá mismo. O sea que no hay ningún problema. Yo vine, ¿sabe? Que vine con el dinero. Pero no sé si está bien decirlo. Vio que anda tanto chanta dando vueltas. No hacemos lo que está entre nosotros, ¿no? Sí, sí. Igual no creo que no pasa nada. Y también quería llamarme a algunos otros simplemente. Una motosierra, algunas otras cositas así, ¿vio? Para la Quinta. Ya me rasgo para allá. Pero perfecto, hombre. ¿Eh? Acá lo esperamos. No hay ningún problema. ¿Usted es el jefe? No, no, no es el jefe. No, no, no. No, no. No, no. El jefe es un chico joven, el que está tomando las riendas de él. Ah, mire usted. Pero está en San Juan. Bueno, macanudo, macanudo. Listo, amigazo. Listo, un abrazo, Carlos. El cariño de siempre. Fuerte abrazo a la distancia. Ya vamos a estar por ahí. Hasta luego, hasta luego. El ave estaría en el nido. El nido estaría lleno. Así que vamos a dirigirnos hasta el lugar, pero obviamente no vestidos de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar una encomienda. Ya estamos preparados para llevar el reclamo puerta a puerta. En esta ocasión no vamos a conformarnos solamente con el compromiso asumido. Tenemos este pagaré, un documento público ejecutable. Así que vamos a intentar que el responsable lo firme para que la gente de la escuela se quede tranquila. ¡Sobody me young! Vení, 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 vení. Micrófono. Pasemos todos. Está vacío, esto es un desierto. Rolán H. Agrosud. Sociedad Anónima. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Llegó el correo. No se vaya, no se vaya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, no, que no podemos aguantar más, de verdad. Ya venimos hace más de dos años aguantando y esto ya no se puede soportar más. Le cuento. Llegó el correo, pero en este caso no es para traer una carta de documento. No venimos a poner un buzón. Eso es lo que le ponen ustedes a la gente de compra acá y después no le entrega la mercadería. Hoy lo que venimos a traerle humildemente es al señor. Vení, acércate, por favor. ¿Lo conoce? No. No lo conoce. ¿Quién sos, Claudio? ¿Lo conoce? Ah, ¿cómo le va? No es tan así. ¿Quién es el dueño? ¿El dueño de la máquina acá? ¿El dueño? No, el dueño no porque todavía no la tiene. Él es el que pagó. Por eso. Ellos pagaron. No, son muchas, ¿eh? Venga, les eche, venga. Pero venga, no se vaya, les eche. ¿El dueño dónde está? No tengo idea, yo. ¿Cómo que no tiene idea? Hombre. Pero si usted me dijo a mí... Que el dueño estaba en San Juan. Ahora no se acuerda. No, yo no. ¿Usted no es el y seche? Sí, pero yo no dije eso. Vamos a ver lo que dijo. Jefe, usted es San Juan. Pero escuché, nosotros no fabricamos ni motoguadaña, ni rastra de disco, ni arado de disco. No me diga que encima le vendieron algo que no fabrican. Y seche, llámale al dueño. No va a venir de San Juan nada. No va a venir. Se vino él desde Corriente. Yo desde Balcarce no se va a venir el dueño de San Juan. ¿Lo llamaste? Sí. ¿Qué dijo? ¿Se comunica con vos? Ya se va a comunicar. Esperamos a que aparezca el dueño, ya que haya una respuesta. ¿Vos estás dispuesto? Sí, sí, sí. Bueno. Nos sentamos y retomamos. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Lo conoce? No, no lo conoce. Yo le voy a dar algunas referencias. Él es de Corrientes, de una escuela agraria. Sí. No sé si le suena. Sí, sí, me suena. Le suena. Bueno, ellos están sonados en este momento. Porque todo lo que les prometieron, hoy lo mantienen. Desde el 2008. Ellos depositaron 60.000 pesos, confiaron en la empresa, creían que se los iban a entregar. Hubo un plan de entrega. Está todo firmado, todo corroborado. No sé exactamente qué es lo que se prometió y lo que no se cumplió. O sea, en el caso de usted creo que era un tractor, ¿verdad? No. Es mucho más. Todas algunas cosas, sí. Todas las máquinas de cortapasto, moto badaña, motosierra, arado de disco, lastre de disco, para la punta, para la ancha, los trillos, asada. Ellos se acuerdan más porque obviamente no lo tienen, ¿no? ¿Y por qué no se cumplió? Porque nuestra empresa tuvo graves problemas económicos. Ustedes la pasaron mal, digamos. Muy mal. Ellos peor. Me imagino que sí. Atrás de todo esto, atrás de EFA, Mocoví, en Mocoretá, hay niños que se sustentan de lo que producen. Es una cooperativa. Consiguieron un subsidio después de ocho años. Todo lo que ellos compraron, todo el sueño que tenían se vio desvanecido porque en esta empresa se manejó mal financieramente la cuestión y la maquinaria no aparece. Si fuera que tuviéramos la intención de no cumplir, haríamos lo que hacen la gran mayoría, cerrar la fábrica y no cobra nadie. ¿Y la plata de ellos dónde está? ¿Dónde ustedes venden? Sí, cuando ellos compran algo, eso va a parar al movimiento financiero de la empresa. Entonces está bien lo que yo dije, ¿no? Financieramente se manejaron mal. Sí. ¿Y el remedio ahora cuál es? El remedio es entregar las cosas que se deben como corresponden. ¿Cuándo? Necesitamos por lo menos tres meses para entregarla. ¿Tres meses para entregar una cortadora de pasto? No, para entregar las cosas de ellas. Hay una motosierra, hay una motoguadaña. Sí, eso se lo puedo entregar antes, no voy a esperar ese tiempo para entregarla. ¿El resto? La motosierra, se la puedo entregar la semana que viene, la motoguadaña, las palas de punta. Me han dicho varias veces lo mismo y no han cumplido. En este momento te estoy diciendo que estoy en condiciones de cumplirlo. Se compromete a un plazo para entregar cada una de las cosas que le debe a la gente de corrientes. Es antes del fin de semana, la motoguadaña, las palas de punta, la motosierra, el 24 de enero entregamos lo que falta. Motosierra, motoguadaña y palas, ¿ante el fin de semana? Exacto. Dígame, dígame. No compromiso, señor. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Confiamos en el señor? Vamos a confiar. Hasta ahora hizo que ellos no tengan la maquinaria que compraron. Hasta ahora. Nosotros queremos algún gesto para que ellos se vayan tranquilos. No tengo ningún problema. Tengo un pagaré. No, pero un pagaré para yo. No, pero un pagaré para yo. ¿Para qué firme? Pero sin ningún problema. Eh, se ve. Pague y monta, mocoleta, corrientes, agrosucia, anónima. El precio es 72 mil pesos porque está actualizado por la tasa del Banco Nacional. Por eso, pero si yo entrego todas las cosas como correspondiente. No, esto se rompe. Y bueno, el 24 de enero rompemos esto juntos. No, es buena cosa, el 24 de enero voy yo a entregar atrás. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Hay un compromiso asumido para que esta gente tenga la maquinaria que se merece porque la pagó? Compromiso asumido. Perfecto, compromiso asumido. Nosotros nos retiramos desde acá y nos vamos con la carta a otra parte. Gracias. Vamos a decir entonces que la primera entrega de Maquinaria ya se hizo efectiva y el 24 de enero vamos a estar ahí. Sí, totalmente. Es mi cumpleaños el 24 de enero. Pasa, qué lindo festejo con el señor, el Iseche y todo y la puta que parió. Vamos a...